muy buenas a todos gente que tal estáis hoy vamos a probar la demo de lee of p visto que ha salido hoy en el summer game fest que se anunciaba esta demo así que vamos a probarla un ratito vamos a estar viendo qué tal va el juego este la verdad que todos los tres que han salido hasta ahora me ha llamado muchísima atención ya sabéis que es una mezcla entre plombo y dar sol bueno aunque tira tira más para blog board así que vamos a ver vamos a iniciarlo y la margeneta de geppetto supone que es spinocho como se ve esto estamos jugando en play 5 está la demo para todas las plataformas pero hemos elegido play 5 normalmente se os juega en esas plataformas brazo izquierdo de acero L2 interactuar aquí hay algo Gemini Gemini se reiniciará enseguida vamos a darnos prisa soy Sofía pasate por el hotel Krat y te pondré corriente de todo acompáñalo al hotel Gemini Lámpara de Monat no temas aunque te pierdas en la niebla el grillo guía estará contigo o sea, eso es un grillo vale, y esto lo que hace es el brazo ah, mira ah, amigo, vale porque le está dando la R2, no sé por qué últimamente tengo un libro los controles vamos a sacarte de ahí dice a ver, aquí hay algo que brilla ah, la espada las calles son peligrosas equipete con una de esas armas tendré muy bien de camino al hotel senda del grillo equilibrio senda del bastardo destreza senda del barrendero fuerza hostia, pues no sé cuál elegir equilibrio destreza no sé si tirar o si está guapa esta no sé si tira más por equilibrio está mola mazo tira, de ver barrendero esa está chula vamos a probar el equilibrio más que nada bueno, va vale recomiendo huir de este lugar no sé si variará mucho esto de de equilibrio de destreza de fuerza o si podremos luego cambiarlo durante el juego claro hostia, cómo se ve esto, qué guapo a ver, con triángulo el 1 triángulo esta acción de entrada de Krat vale, este es para bloquear vale, este va a ir ataque especial de redor mantenido para realizar un ataque cargado vale pero por qué no hace espera, espera, espera no entiendo nada no me ponía que te ataque con este ah, vale uh, pues vale, entro, ¿no? vale, vale, vale pues me he tomado un golpe tonto hace un momento voy a hacer nada o sea, y luego para fijar enemigos arremeter, esquivar bolsa adicional ah, mira, bolsa adicional es una mina lo que hay con el 1 sí, bueno, eso sí no podemos correr no hay un sprint, eso voy a cerrar el número máximo de salud de la célula célula de pulsos vale, esto es para recuperar salud es como los como los estos hay un número máximo de veces que puedes usar células de pulsos cuando llegues al máximo la célula se descargará detacas enemigos mientras la célula esté descargada la célula de pulsos se cargará gradualmente o sea, mientras matas enemigos vale, ahora me he curado si mato enemigos dice que se llena ah, vale para aplicar es con este ok ah, me he gastado en estos ahora me voy a acostumbrar tío vale yo leo a la de controles tío, es una mierda esto vale fragmento de ergo mortecino no sé para qué se irá todo esto supongo para para hacer mejoras de algo luego de armas lo que no me gusta es que veo que no se puede correr ¿no? es lo máximo que puede ir de rápido enciéndeme enciéndeme y se me da el camino como te enciendo hostia ojo vale vale ah, mira se está llenando ahora catalizador de fábulas estoy lleno super mal por eso activa ranura de cinturón superior activa ranura de cinturón inferior vale es como que tiene dos cinturones ah, vale esto tiene esto y esto vale ah, amigo hay más luz ¿verdad? ¿y eso no se gasta? ¿esto qué es? ah, mira qué hace ah, para afilar el arma hostia no me había fijado chaval oh, qué bueno o sea, afilamos el arma chaval con eso guapo ¿eh? voy muy apurado tío usa brazo de legión ah, vale vale con esto voy a hacer ah, mira a ver ahora se ha llenado una qué bueno nota de un pasajero para quien encuentre esta nota sal de la estación y echa a correr nota de que es a la sala de espera bajo ningún concepto ahí he visto como una marineta enorme mataba golpes a todos los presentes ah, espera a ver aparecía algo más ahí ha hecho el menú objetos arrojadizos eh, rueda cerrada ah, amigo vale duendo gesto notas a ver a ver que ponía aquí he echado la llave pero no sé si sirve de algo al menos ya no entrarán aquí como Pedro por su casa el día le están contando así que toda la ayuda que te pueda prestar será poca sobrevive seas quien seas a remeter círculo ah, mira vale a correres con el círculo ok es que nos lo están enseñando ahora oh imbécil tío me he equivocado ahí me va muy sencillo matarlos pasa que yo soy un poco imbécil y está guapo este tipo y puedas afilar el arma para que haga más daña y esto lo apagas esto no gasta nada si lo enciendes y lo apagas pero es que no si has ven visto que la oportunidad era de atacar a veces en otros juegos con el cuadrado y para bajar aquí pinta que es donde está ese gigante que dice por toda crack encontrarás puertas y escaleras cerradas mediante dispositivos abrir las puertas o bajar para las escaleras para cerrar atajos vale este es un atajo al principio catalizador de fábulas si esto es el atajo a ver uy esto me va a destrozar a ver que hago con esto la mía no 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 es durísimo tío es durísimo tío no 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 le puedo hacer parry a este yo a ver qué hay aquí una sedada este está guapo lo que pasa es que quiero irme a ver si me voy por aquí ¿me sigue? si me sigue no otro golpe no me va a machacar me sigue por todos lados pero que no entiendo muy bien lo de posa adicional no me sigue ya ¿no? uy aquí hay uno es que estoy a un toque tío es que he empezado fatal tú vamos a ver me está pegando a la de pulpo tío no es súper duro tío es de tú lo que le he quitado mantiene el red para el cena hostia hostia chaval llave de la entrada principal de la estación hostia como le he machacado ¿no ahora? ha sido tenía que hacerle tío el ataque cargado este juego es bastante más complicado las mecánicas son bastante distintas no deja de ser un sol lógicamente la de la estación central de crat prepararé el stargather ah mira esto es ahí para descansar seguro el stargather para recuperar los ps y el aguante además de caer a tus células hace pulsos ok son como las olgueras vaya de la estación esto es lo que se llama el stargazer un dispositivo maravilloso que los stalkers usaron en el pasado Vale, hay que ir al hotel Krat, ahora recuerda que tenemos un montón de puntos claros, de nivel a ver. ¿Cuánto nos cuesta esto? Tengo 2.992. Aguante. Ataque físico. Técnica. Moticidad, voy a subir al 10. Está al 10. 11. Subí el nivel. Ok. Vale, ya hemos subido al menos un pelín. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? El perro. Fatalizador de fábrica. ¡Ay, los chuchos! ¡Qué bueno! Y ahora estoy acostumbrada a la B. Número 183 de la Gaceta de Krat. En un periódico, ¿no? Bueno, nos vamos a poner a leer ahora esto. ¿Cuál es suerte? ¡Ay, los chuchos! vale, rueda cerrada ¿lo de catalizador es de fábula? no sé exactamente para qué es esto hay que caer la fábula rápidamente la fábula que es lo de no, eso es lo de hacerlo desde el pulso bueno, esto lo voy a poner casi aquí mejor ah, la fábula es este que cuando veis, ahora tengo el golpe que voy a hacer más daño entiendo yo eso es lo suyo, guardarlo para... ¿y este? ¿habéis visto que este le ha pegado? vale está guapo el tío muy guapo no sé si le pidas por la espalda no puedo hacer nada no puedo estar si puedo romper que guapo, pillalo para la espalda, eh los destrozas tú no puedo ver los chuchos, eh no puedo ver los chuchos, eh lamento de los claros si, de eso tengo unos cuantos que supongo que son como piedras que también puedo... aquí lo puedo... se ve increíble este juego, eh como se ve el juego este artes de fábula durante un bloqueo, usar artes de fábula de empuñadura uy, mira que hay ahí, chaval vamos a ver vamos a ver vamos a ver ah, pero he hecho un ataque en cargado o sea, cuando están aturdidos puedes hacerle cargado creo, ¿no? lo que yo entiendo a ver si encontramos por aquí un de esto para descansar no se ve un poco complicado es que los enemigos son un poco así más duros ya cuidado, que cuestan de matar ubicación óptima dice ubicante que te golpeen bueno, ya para hacer el parry, digásemos claro que estén de cabeza, tú un perro ese que viene, ¿no? necesito un atajo ya o algo aquí los barriles veo que no sueltan nada tampoco vaya mierda herramienta de preparación urgente bueno, las mecánicas y todo lo que es en sí, el juego me gusta lo que veo quizá más complicado el juego ya es otra cosa, pero pero es más que le he visto fatalizador de fábula y esto por aquí no puede pasar es el atajo es el atajo vale, por la puerta de aquí vamos a descansar y vamos a ver que hay ahí la técnica que es lo que sube exactamente no tengo ni idea le doy un peso voy a subir uno de este vale, subimos esto a ver aunque luego pausarlo esto esto es lo que te dan los de esto, ¿no? si 5 y 2 600 vale, ya lo tenemos para gastar más llega para un nivel voy a subir más salud voy a subir más salud vale, por aquí ojo ojo, ojo no te quitaría no, 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 me quedo entre que te UP esto es para probar, ¿eh? Está guapo, es para probar. Mira, es un mercader. Vamos a ver qué vende. Célula arrojadiza. Bueno, sirve de fútbol eléctrico. A mí esta es una espada. ¿Se puede comparar con la que tengo yo? ¿Cómo si yo lo que...? Tiene que hacer ataque 100 más 15. Claro, estoy subiendo en motricidad. Esto me interesaría, al igual. Lo que pasa es que ¿qué es lo que gasto exactamente? Ah, vale. Gasto también Ergos. Vale. ¿Y cómo cambio yo esto? Ah, tengo la otra. Vale, qué bueno. Vale, vale, vale. Qué guapo, tío. Piezas defensivas. ¿Este es mejor o peor? De mejor tú. De nada, nada. Vale. A ver, si quiero cambiar de... ¿De arma? Cambiar de arma. Chaval. Esto va a estar guapo. Hay que ir aquí, ¿no? No, 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 no. Hostia, chaval. Este me va a destrozar. ¡Viva! 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 ¡Hostia, chaval! ¡Viva! ¡Ah, estoy muertísimo! ¡No! ¡Lo tenía, casi! ¡Viva! 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 ¡No! 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 Es que no sé cómo defenderme a eso. Ese es complicadísimo. Dios. Nada, dejamos de aquí gente porque es que pega de lo lindo. Pero bueno, ya hemos visto más o menos como... Supongo que sería el boss final de la demo. No creo que haya más. En fin. Ya hemos visto más o menos las mecánicas. Está guapo el juego. Me ha gustado. La verdad. Lo que he visto de él y nada. A pesar de que veo que los boss y tal van a ser bastante durillos. Hasta que empecemos a mejorar estadísticas y demás. Bastante guay. Eso sí. Así que nada. Lo dejamos por aquí gente. Espero que se haya molado. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chau. Chau. Gracias por ver el video.